Bueno, están celebrando. ¿Cómo te sientes por este triunfo, Francisco? No, bueno, agradecerle con Dios porque él le da la fuerza, la fortaleza, como hemos mencionado hace tiempo atrás. Y pues agradecer a los compañeros, al profe que me ha dado la confianza y bueno, creo que ahí está reflejado en la cancha. Bueno, el profesor, ¿qué indicaciones le dio? Por cierto, ya que hoy fuiste como titular, ¿cómo te sentiste jugar nuevamente de titular, Francisco? Bueno, dijo que era un archirrival, habíamos que jugar con el corazón en la mano en este partido y creo que eso es lo que hemos hecho. Ha sido más de lucha que de fútbol, pero bueno, lo importante es sacar los tres puntos que nos mantienen ahí. Gracias, Francisco. Compañeros, vamos a seguir aquí queriendo conversar un poco con los jugadores de maratón. Aquí cerca estoy con a Zach Casillo, que también, Zach, un partido electricizante y se llevan ustedes los tres puntos, el primer clásico que ganan en este torneo. La verdad que sí, esto es, gracias a Dios, gracias a Dios le hemos conseguido el trabajo en equipo y vamos a seguir luchando porque estamos para muchas cosas. Bueno, este es un triunfo aquí, Yankel Rosenthal, les ha costado en lo que ha venido el torneo y sobre todo por la continuidad que ha tenido el Club Esmeralda y el trabajo del profesor, ¿qué hace ya? Sí, sí, la verdad que sí, antes cada equipo que venía al Yankel sufría, creo que hoy se echó de ver, estamos y tenemos que hacernos sentir. ¿Qué sentiste con este cierre, Isaac? Sobre todo la forma en cómo se celebra. La verdad que bien, bien, porque el trabajo se echa de ver todo lo que hacemos en la semana y pues vamos a seguir luchando. Gracias. Bueno, compañeros, ya.